Cariño, cariñito mío, tengo los ojos cansados, mírame bien a la cara, ya se me notan los daños, fíjate bien en mis canas. Ya recorrí el camino, soy un hombre con historia, todo lo que tú me digas, ya me lo sé de memoria. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida yo me la podía quitar. También pensé en la pistola, también pensé en el puñal, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Así fue cariño, fíjate bien lo que dije, no me desprecies por nada, vamos a hacernos felices, dame los besos del alma. Vente aquí a mi brazo, yo te daré lo que quieras, yo voy a hacerme pedazos, para que no te me mueras. Hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad, también pensé que la vida yo me la podía quitar. También pensé en la pistola, también pensé en el puñal, hace mucho, mucho tiempo, cuando yo tenía tu edad. Gracias.